Y hoy estamos anunciando la erradicación del proyecto del Senado 1203. Este proyecto crea la Ley de Acceso a Banda Ancha de Puerto Rico, Puerto Senado 1203. Yo veo el acceso a Banda Ancha y entiendo el acceso al Internet de alta velocidad como un derecho que tenemos que tener todos los puertorriqueños. Usted viva en Condado, usted viva en las comunidades del G8 en San Juan, usted viva en el barrio Juan Asensio en las alturas de Agua Buena. Esto establece como política pública que toda infraestructura pública de Puerto Rico que pueda utilizarse para despliegue de banda ancha, debe presumirse que para eso se pueda usar. Y unifica esa información en una base de datos central. Eso, como dice el senador y como dice Giancarlo, es una señal de justicia y de desarrollo económico. Gracias. 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 Gracias.